La señora Mari Carmen Castillo decidió compartir en sus redes sociales la nueva manera en la que Comisión Federal de Electricidad busca detectar si una persona usa diablitos para reducir su consumo de energía. Y es que la molestia no fue la verificación, sino la manera de hacerlo, ya que en primera instancia las personas que realizan el movimiento no portan uniforme de la CFE, mucho menos se identifican, llegan en autos particulares y no presentan ninguna orden o oficio para informar. Y esos señores se presentan a mi casa el día de hoy sin ninguna notificación a mi domicilio y solamente, arbitrariamente están abriendo mi medidor porque según ellos dicen que están verificando que el consumo de mi casa sea el mismo que está refugiando el medidor, o sea, que piensan o me insinúan que tengo algún diablito. En el video que se ha viralizado en las redes sociales, la señora Mari Carmen Castillo señala que la persona que se encuentra haciendo el trabajo rudo es un particular, sin embargo, está acompañado de un supuesto supervisor de la Comisión Federal, pero nunca da declaración alguna. Actualmente en redes sociales se han difundido que este tipo de prácticas se han vuelto cotidianas, por lo que ya existen varias personas que lo han denunciado.